Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Ander Chelly y Hakan Sabank, una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, volvieron a revelar la seriedad de su relación. La pareja, que lleva mucho tiempo junta y ha llamado la atención del público, regresó recientemente del Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, la apretada agenda de la pareja continuó con la boda del hermano de Hakan Sabank. Ander Chelly, que asistió a la boda de la hermana de Hakan Sabank, hizo un gran gesto al no dejar sola a su futura cuñada. Ander Chelly, que fue vista al lado de Hakan Sabank en la ceremonia nupcial, demostró una vez más su compromiso con la familia y la seriedad de sus relaciones. La presencia de Er Chelly con la familia Sabank en este día especial dio señales positivas sobre los planes de la pareja para el futuro. Ander Chelly y Hakan Sabank, que asistieron a la ceremonia nupcial, también llamaron la atención por su elegancia. Mientras Ander Chelly eligió un vestido elegante, Hakan Sabank impresionó con un traje clásico y elegante. La armonía y elegancia de la pareja también fueron apreciadas por los invitados a la boda. La pareja, que fue captada por la cámara con su actitud sincera y feliz durante toda la boda, literalmente renovó su amor una vez más. Las fotografías tomadas en la ceremonia de boda de Ander Chelly y Hakan Sabank también recibieron una amplia cobertura en las redes sociales. Las fotos de la boda de la pareja atrajeron gran atención por parte de sus fans y seguidores y recibieron una lluvia de me gusta. Las fotografías compartidas en las redes sociales demostraron una vez más lo sólida y seria que es la relación entre ambos. Esta evolución en la relación entre Ander Chelly y Hakan Sabank es seguida de cerca por sus fans y el mundo de las revistas. Los planes de futuro de la pareja, los rumores de matrimonio y la vida familiar siguen siendo motivo de curiosidad. Su asistencia a la boda de la hermana de Hakan Sabank indicó que la pareja pronto podría comenzar los preparativos para su propia boda. Ander Chelly y Hakan Sabank fortalecen día a día su relación de larga data. El hecho de que asistieran a la boda de la hermana de Hakan Sabank tan pronto como regresaron de Cannes muestra cuánto se preocupa la pareja por su compromiso mutuo y su relación con sus familias. El hecho de que Ander Chelly no dejara sola a su cuñada y asistir a la boda se considera uno de los mayores indicadores de que la relación de la pareja ha alcanzado un nivel serio. Esperamos con ansias los nuevos pasos y planes de la pareja para los próximos días. Ander Chelly y Hakan Sabank, una de las parejas más sonadas de los últimos tiempos, llevan más de año y medio en plena relación amorosa. Esta relación, que nadie dijo que funcionaría al principio de su relación, sigue fortaleciéndose día a día. La pareja, que ahora se ve junta no solo en los aeropuertos sino en todos los aspectos de la vida, parece haber dejado de ocultar su relación al público. La relación entre Ander Chelly y Hakan Sabank fue bastante misteriosa al principio. La pareja fue vista a menudo en aeropuertos y en algunos eventos especiales. Sin embargo, con el tiempo dejaron en evidencia la seriedad de su relación, y ahora no dudan en compartir fotos juntos en las redes sociales. Especialmente los eventos y días festivos a los que han asistido juntos recientemente revelan la armonía y el amor de la pareja. Justo antes del Festival de Cine de Cannes, Ander Chelly se fue de vacaciones a Lisboa con su futura cuñada Nasl Sabank y un grupo de amigas. Esta festividad fue un momento en el que se fortalecieron tanto la amistad como los lazos familiares. La cálida relación entre Ander Chelly y Nasl Sabank también se mostró en las fotos compartidas durante las vacaciones. Sería seguro decir que no hay fugas de agua entre los dos. La estrecha amistad de Ander Chelly con Nasl Sabank también revela su lealtad a la familia Sabank. La amistad entre las futuras hermanas Ande y Nasl se fortalece cada día. Esta situación da señales positivas sobre los planes de Ande y Aklan para el futuro. La relación entre Ander Chelly y Hakann Sabank es motivo de gran curiosidad tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Los planes de futuro de la pareja, los rumores de matrimonio y la vida que construirán juntos son seguidos de cerca por todos. Su asistencia a la boda de la hermana de Nasl Sabank también aumenta las expectativas de la pareja para su propia boda. Ander Chelly y Hakann Sabank llaman la atención como una pareja ejemplar por su relación que dura más de un año y medio. Recientemente, la familia Sabank y amigos cercanos se reunieron en la boda del hermano de Nasl Sabank, Omer Dimigi. Este feliz día se convirtió en motivo de gran celebración tanto para los familiares como para el círculo más cercano. En la boda de Omer Dimigi, el hijo de Nasl Sabank del segundo matrimonio de su madre, se reveló una vez más lo fuertes que son los lazos familiares. Muchos nombres conocidos de la familia Sabank asistieron a la boda del hermano de Nasl Sabank, Omer Dimigi. Arzu Sabank, la matriarca de la familia, sumó alegría a la alegría de la boda al estar junto a su hijo en este día especial. Arzu Sabank compartió su felicidad con sus seguidores al compartir la pose de boda que tomó con su novia Nasl Sabank en su cuenta de redes sociales. Esta publicación atrajo gran atención y me gusta en poco tiempo. Otro nombre destacado de la boda fue Anderchel. Anderchel, que no dejó sola su futura cuñada en este día tan especial, asistió a la boda con Hakan Sabank. La felicidad de los novios en la boda se podía notar en sus rostros. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Las fotos de Anderchel y Hakan Sabank en la boda se consideraron un indicador del fuerte vínculo entre la pareja y su amor mutuo. Además de Hakan Sabank, a la boda también asistieron sus hermanos Hakan Sabank y Faruk Sabank. Los tres hermanos fueron vistos uno al lado del otro durante la boda, y su alegría demostró una vez más lo fuertes que son los lazos familiares. Aunque fue notable que Arzu Sabank no apareciera en las fotografías, las felices poses de Anderchel y Hakan Sabank uno al lado del otro se convirtieron en una de las tomas más comentadas de la boda. La foto que Arzu Sabank compartió con su novia Nasl Sabank recibió una lluvia de me gusta por parte de sus seguidores. Asimismo, las fotos de la boda de Anderchel y Hakan Sabank atrajeron gran atención por parte de sus fans. Estos momentos especiales que la pareja pasó juntas revelaron una vez más lo fuerte que es su relación. El buen humor de Anderchel y Hakan Sabank en la boda despertó curiosidad sobre los planes de la pareja para el futuro. Su asistencia a la boda de la hermana de Nasl Sabank muestra cuán fuerte es el lugar que ocupa la pareja en la familia. Esta situación trae consigo rumores sobre los planos de matrimonio de Anderchel y Hakan Sabank. Los fanáticos comenzaron a esperar con curiosidad cuando se casaría la pareja. La boda de la hermana de Nasl Sabank demostró una vez más cuán fuertes son los lazos de la familia Sabank. El hecho de que Anderchel también estuviera presente en esta boda demuestra que es aceptada como parte de la familia Sabank. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.